Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versos 1 al 4 Esto dice el Señor De ti Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados A los días más antiguos Por eso el Señor abandonará a Israel Mientras no dé a luz la que ha de dar luz Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo Con la fuerza y la majestad del Señor su Dios Ellos habitarán tranquilos Porque la grandeza del que ha de nacer Llenará la tierra y él mismo será la paz Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!